Como dijo Julio, somos Pasión Argentina. Hemos empezado con una linda chacarera que se dice... se dice llamar Mocitos Salamanquero del gran Horacio Guaraní. Y vamos a seguir con otra chacarera que se llama Luz de Mis Ojos. Que es un tema que canta... supieron cantar mucho los manceros antiagueños, lo hicieron famoso. Y ahora vamos a ver si sale al ritmo de Pasión Argentina, ¿sí? ¡Vamos, Eva! En cuanto te vi pasar por mi lado, feliz me sentí cuando me has mirado y mi corazón quedó prendado. Desde entonces soy aquel fiel amante, mírame mi amor. Tan solo un instante soy el que juro nunca olvidarte. Eres para mí la luz que del cielo, la vida y calor. A todo lo bello eres como el sol, con sus destellos. Deja que tu luz me cure la herida, que mi corazón la lleva prendida. Que el sol de tu amor salve mi vida. ¡Vamos con la segunda! ¡Vamos con la segunda! ¡Vamos con la segunda! De tanto amar y sin ser amado, tengo el corazón todo destrozado. La esperanza sos que yo he soñado. Seré para ti, igual que un esclavo, que nunca jamás saldrá de tu lado como te amo yo, nadie te ha amado. Seré el más feliz, el ser más dichoso, si aceptas mi amor. Todo ser hermoso quiere, quiéreme, luz de mis ojos. Deja que tu luz me cure la herida, que mi corazón la lleva prendida. Que el sol de tu amor salve mi vida. Que el sol de tu amor salve mi vida.